Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Ricardo Terrones. Me conoces, ¿verdad? Te quiero invitar a que seas parte de esta nueva plataforma de Intro TV con el gran programa Punto Cero, donde participarás y serás parte con tus opiniones de profundidad y análisis en cuanto a los contextos que se estarán tocando de esta nueva plataforma en un canal maravilloso. ¡Gracias!